Y gracias al Grupo Socialista por traer esta PNL, que nosotros verdaderamente teníamos intención de haberla apoyado, ¿no? Y con lo que hemos hecho, que dice usted que es una enmienda a la totalidad, no es una enmienda a la totalidad. Hemos presentado enmiendas y propuestas porque nos parecía que su PNL, la verdad, que es bastante genérica. O sea, pide cosas genéricas y hemos querido aprovechar la oportunidad de debatir una PNL para aportar nosotros medidas y propuestas que nos parecían razonables, unirnos a ustedes y poder haber votado conjuntamente esta PNL. Pero, lamentablemente, de todas las que hemos presentado, que hemos presentado bastante, no nos han querido apoyar ni una. Y, además, me sorprende porque usted acaba de pedir cosas o decir que son necesarias cosas que van en nuestras enmiendas y ni siquiera esas nos han querido aprobar, ¿no? O sea, no nos han querido aprobar nada y, por tanto, lamentablemente, no vamos a poder apoyar una PNL que nos parece genérica y que no están dispuestos ustedes a que sea enriquecida o a aceptar nuestras sugerencias y nuestras propuestas, ¿no? Una vez más, pues, defendemos la sanidad pública, pero cada vez que Vox trae aquí una propuesta a favor de la sanidad pública o trae enmiendas para sumarse a iniciativas suyas para mejorar la sanidad pública, sistemáticamente nos las tiran. Por tanto, pues, allá ustedes, ¿no? Nosotros pedíamos modificar el punto uno porque ustedes piden abrir todo, todo el tiempo. Y, entonces, eso es lo deseable, pero ustedes saben, como nosotros, que eso no es posible hoy en día. ¿Vamos a ir hacia ellos? Sí, queremos ir hacia ellos, sí, pero hoy en día lo que tenemos es lo que tenemos. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que anunció la señora Ayuso de abrir 80 centros de salud de golpe y porrazo porque sabíamos que no teníamos personal para eso. Tampoco nos parece responsable pedir que otra vez se vuelvan a abrir todas las sugerencias extrahospitalarias, todo el tiempo y todos los turnos porque sabemos que no tenemos profesionales. ¿Podemos pedirlo? Pues, fenomenal, nos sumamos ustedes, que se pueda en un futuro hacer. Pero lo que nosotros hemos modificado es lo que hemos pedido en vez de reabrir todo, todo el tiempo, hemos pedido que se haga un redimensionamiento de los servicios de urgencias de atención primaria con una adecuada planificación de los recursos humanos y materiales para hacer más eficiente la gestión y más eficaz la asistencia a los pacientes. Y poco a poco irá más y por eso hay otra enmienda en la que nosotros proponemos medidas para conseguir más profesionales, crear un plan para que esos que se han ido puedan retornar y fidelizar a los que tenemos. Y todo eso conjuntamente poder llegar al objetivo de poder abrir el máximo número de centros. Pero lo que hemos puesto es un poco de sentido común y de realismo que ustedes no han demostrado. Eso no nos lo han querido aceptar, bueno, nos parecía que era una buena propuesta. Hemos pedido también ir aumentando la inversión. Huimos de porcentajes fijos porque igual, a lo mejor, con un 20% se puede hacer, si se gestiona mal ese 20%, se puede hacer menos que si se tiene un 15%, pero bien gestionado. Nosotros lo que pedimos es que se gestione eficientemente la inversión y que progresivamente se vaya aumentando. Y pedimos, aquí pedíamos también en una enmienda, que tampoco nos han querido aceptar, que se excluya el gasto en recetas de esa inversión en atención primaria, de los programas y de las partidas presupuestarias de atención primaria. Tampoco les ha parecido bien. Hemos pedido, ustedes dicen en el punto 5, contratar más personal, contratar más personal para los centros de salud y los centros de urgencias extrahospitalarias. Nosotros le hemos querido concretar un poquito más esa petición y hemos pedido realizar una adecuada evaluación y planificación de los recursos en todas las categorías y establecer un plan para retener a profesionales que actualmente trabajan en la comunidad y para favorecer el retorno de aquellos que se han ido por falta de atractivo en las condiciones laborales. ¿No han querido ustedes que esto figure, esta enmienda de Bosch y esta propuesta figure en su PNL para enriquecerla, para concretarla, para mejorarla? Bien, pues allá ustedes no sé por qué lo habrán hecho. Luego, en el punto 6, que pedimos reforzar la atención primaria y las urgencias hospitalarias y ahí es donde aterrizamos en medidas que nos parecen más concretas. Uno, proceder a la desburocratización de las consultas de atención primaria. No nos las quiere aceptar. Una enmienda donde pide un tiempo mínimo de 10 minutos en familia y 15 para pediatría, que usted mismo aquí lo acaba de pedir, pues tampoco nos la ha querido aceptar. Mantener los doblajes voluntarios y estará turno que favorezcan la conciliación. Nada de esto, señores del PSOE, han querido ustedes aceptar del grupo Vox. ¿Querrán defender a la sanidad pública? Sí. Cuando se trata de propuestas de otros grupos que no son ustedes, pues no las quieren. Hemos introducido una enmienda concreta para mejorar la pediatría en la atención primaria, un problema que todos sabemos que existe. Tampoco nos las han querido aceptar. Quizá porque pedimos turnos de cuatro mañanas y una tarde. Ustedes, que el otro día trajeron a una señora de un barrio que pedía más pediatras y que conmigo estaba de acuerdo en que un pediatra no puede llegar a las diez de la noche a su casa todos los días y que es necesario hacer turnos deslizantes o rotatorios de mañanas y tardes, mayoría de mañanas, para que pueda haber pediatras. Tampoco lo quieren ustedes. ¿Cómo quieren ustedes que haya más pediatría en la atención primaria si se niegan a que los pediatras puedan tener los turnos que ellos mismos han pedido tener para que puedan estar trabajando en la atención primaria con nosotros? No quieren. Tampoco nos lo aceptan. Entonces, yo, hay cosas que, de verdad, me cuesta comprender por qué no. Reorganizar la oferta sin ciencia pediática y ofrecer una conversación económica para sobrecargar la atención de plazas desocupadas o vacantes. Nada de esto nos ha querido usted aprobar, ¿no? Mejora de la presión asistencial en un tema que nos parece fundamental desde que poco se habla, que es para atender los pacientes que acuden sin cita de forma injustificada y hacer un adecuado triaje antes de que esos pacientes puedan ir a las consultas de medicina y de pediatría. Saben ustedes que muchos pacientes acuden sin cita a los centros de salud creyendo que su patología es urgente y puede ser una patología demorable. Lo que pedimos es que se establezca un uso responsable de esos servicios, gestionar los pacientes sin cita para distinguir entre los pacientes con urgencia consonante, que son urgencias verdaderas que no pueden esperar, y aquellos que sí pueden esperar y decirles que vuelvan al día siguiente para no sobresaturar. Eso no nos parece bien. Máximo de 30 pacientes en medicina y familia y 20 de pediatría. Lo acaba de decir usted aquí, lo llevábamos en las enmiendas, no nos aprueba nada de esto. Entonces, sinceramente, teníamos la intención verdadera, honesta y franca de sumarnos a esta iniciativa porque siempre que se traigan propuestas que podamos coincidir para mejorar la salud, la sanidad pública de atención primaria, nosotros vamos a intentar enmendar y mejorar. ¿Ustedes no las aceptan? Pues luego no digan que apoyan la sanidad pública, porque cuando se trata de aceptar nuestras enmiendas y nuestras propuestas, ninguna le parece bien. Lo siento mucho. Muchas gracias. Gracias, señora Joya. Bueno, yo muy brevemente a la Grupo Socialista. Si es que ustedes hoy mismo, o sea, se han enmendado a sí mismos, han hecho enmiendas de adición a sí mismos que coinciden con las que yo les he presentado. Es que ni siquiera con esas se han sentado a hablar con nosotros. Yo lo único que le pregunto, señora Conejero, si verdaderamente de todo lo que le hemos propuesto nosotros no había nada, 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 nada interesante que a usted le pudiera parecer que pudiera aportar algo positivo para mejorar la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Nada. Cero. Cero coma cero. A lo mejor no podríamos haber sentado y haber dicho, bueno, pues esta sí, haberlo hablado, haberlo debatido. A mí me gusta, me gusta porque creo que se debaten enriqueces. Y mi disposición era la de apoyarles y por lo menos llegar a un acuerdo. A lo mejor no hubieran aceptado el 100%, pero de verdad que, honestamente se lo digo ahora, sistemáticamente ustedes es el no por el no porque lo atraemos nosotros, porque lo presentamos nosotros. Entonces yo se lo he dicho ahí, pero de verdad, cualquiera que pueda leer nuestras propuestas y cualquiera que crea la atención primaria en la sanidad pública, le va a costar mucho comprender porque usted no quiere nada de nada, de nada, de nada. Y nada más, pues nosotros igualmente seguiremos luchando, seguiremos con la mano tendida. ¿A quién haga falta? Porque en esto, y ustedes lo saben, hemos coincidido en muchas propuestas y hay muchos planteamientos que coincidimos, en otros no. El tema de la conciliación es algo que yo insisto. Por eso, ustedes se empeñan RQR en que tienen que estar todos abiertos, con todos los profesionales, todas las horas del mundo mundial, 24-7. Pero es que eso no es posible si nos lo piden los mismos profesionales sanitarios, nos lo piden los mismos médicos, por favor. No pidáis que estemos hasta las 9 de la noche todos los días porque no podemos conciliar y tampoco son capaces ustedes de aceptarlo. En fin, como les digo, me da pena que no hayan querido aceptar nada. Nosotros no vamos a apoyar una PNL que se niega a aceptar unas propuestas buenas para la atención primaria porque provienen de nosotros. Nos abstendremos porque creemos que hay cosas que se podrían haber aceptado de su PNL y seguiremos trabajando para mejorar la atención primaria. Muchas gracias. 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 Gracias.